Hola, soy Miriam Lara, soy coordinadora de tasa locales y mi función es facilitar y reforzar el trabajo de los asesores comerciales, además de ayudar al propietario a encontrar la persona adecuada para su inmueble. Además, soy el nexo de unión de los diferentes departamentos de la empresa, me encargo también de las gestiones administrativas y al final tengo que resolver cualquier problema y buscarle solución a cualquier duda que puedan tener los clientes. Por lo cual, si quieres conocer nuestra empresa o si tienes cualquier duda, puedes contactar conmigo directamente.